Mira como un dragón de Komodo se traga una presa por completo. Este animal posee unas glándulas salivales modificadas, que al entrar en contacto con su presa, liberan agentes hipertensivos y anticoagulantes, por lo que la sustancia del veneno ofrece que con una sola mordida del dragón, la presa muere por un rápido desangrado en la zona, y después el reptil se lo traga por completo.